Digamos, está reglamentando todo lo que va a ser la contratación directa, la contratación por licitación, la contratación de sobrecerrados, en donde nosotros estamos realizando las modificaciones que consideramos pertinentes para darle una mayor intervención y participación al Consejo Deliberante a la hora de contratar. Es decir, que queremos tener participación y queremos que pase todo por el Consejo y tener el conocimiento necesario. Por ejemplo, para la compra de maquinarias, vehículos automotores o vehículos, cosas muebles, previa verificación técnica, nosotros pedimos que también podemos observar esa verificación técnica o ponernos, incluso pedir una nueva verificación. Queremos un control real por parte de eso. ¿Entendés? Y bueno, estamos realizando las modificaciones que consideramos pertinentes para darle la herramienta al Poder Ejecutivo, pero que esas herramientas estén dotadas del control por parte del Poder Legislativo, que es el Consejo Deliberante. Yo estoy proponiendo la creación de una comisión que fiscalice el normal funcionamiento de la norma. La idea es un poco ir a aquello que se adquiera por parte del municipio y ustedes tener un control permanente. La idea es que, te doy un ejemplo, en la adquisición y en la revisación técnica, la experiencia no dice que se han adquirido por ahí bienes usados, donde hay una revisación técnica que está aprobada y a los dos meses ese bien ya no está en funcionamiento. Un ejemplo, la compra del colectivo, se compraron y duraron dos o tres meses y ya no funcionaban. En ese sentido, nosotros queremos tener desde el Consejo la facultad de hacer la inspección técnica a los bienes que se compren para poder asegurarnos, ya no con una sola inspección, sino también con una inspección desde el Consejo, para poder aprobar la compra y el funcionamiento del bien en cuestión dentro del municipio. Gracias por ver el video.